En medio de mis locos desvaríos Amaba a una mujer idolatrada Y le di mi amor creyendo que me amaba Pero hice burla de mi pobre corazón Maldigo su sonrisa y su mirada Maldigo las caricias que me hacías Maldigo así los besos que me daba Maldigo la hora en que yo la conocí Música A ti por ser infiel yo te perdono Y tú que eres mujer lo ignoras todo Y Dios te dio un corazón de oro A mí me dio un corazón para sufrir Maldigo su sonrisa y su mirada Maldigo las caricias que me hacías Maldigo así los besos que me daba Maldigo la hora en que yo la conocí Maldigo la hora en que yo la conocí Maldigo la hora en que yo la conocí